Pero también vamos a hablar de otros temas, porque estaremos con la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa. Ella estuvo esta semana en medio de la noticia, la denuncia de un senador. Él dijo que podía haber tráfico de influencia. Hoy viene Angélica Sosa aquí a No Mentirás a decir su palabra. Bueno, y les decía a ustedes que viene a No Mentirás. Es Angélica Sosa, arquitecta, presidenta del Consejo Municipal, a decir su verdad. ¿Qué se ha dicho? Posible tráfico de influencias. Ella ha dicho acoso político por ser mujer, uso indebido de influencias. Vamos a ver todo lo que pasa y tendremos su versión. Quiero invitar a la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, que pueda pasar, por favor. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias de estar en No Mentirás, de poder siempre explicar en su programa a Santa Cruz de la Sierra, a los vecinos y vecinos, el accionar. Nuestro accionar es trabajar por días mejores, es construir al lado del constructor que tiene la ciudad de Santa Cruz, el ingeniero Percy Fernández, pero siempre con todos los pasos legales de ley. Yo contenta de estar en tu programa y poder explicar al país, a la población, al vecino y la vecina, que Santa Cruz de la Sierra tiene un modelo de gestión que lamentablemente está ocasionando mucha incomodidad en partidos políticos de este país. Este momento es especialmente difícil, Angélica, es decir, usted ha tenido un perfil técnico, ahora tiene un perfil un poquito más político y parece que la han puesto en la mira también, ¿no? Parece que sí, Jimena, y quiero indicar, esto no es un tema de género, por favor. Este es un tema absolutamente de defender un trabajo impecable, este es un tema de defender una gestión, la del mejor alcalde del país, este es un tema de indicar que siempre se ha procedido en norma. Quiero explicar al país, empecé como jefe de ornato público, no he venido de arriba a un cargo, seguí de directora de Parques y Jardines, fui secretaria de Parques y Jardines, presidenta de Macruz. Todo esto lo hice por mostrar seriedad al ingeniero Percy. No vine de ningún partido, la única vez que he participado en un partido es la del ingeniero Percy, Santa Cruz para todo, soy un técnico, soy una arquitecta y lógicamente soy política. He aprendido muchísimo en el consejo, jamás he hecho más que trabajar, me levanto 5 de la mañana, tengo a mi cargo más de 69 leyes sancionadas en beneficio de la ciudad, como la de arborización de árboles, que es de mi autoría. Puedo rendir cuentas claras a Santa Cruz, que lo que hago es trabajar, coordinar y cooperar con el órgano ejecutivo a la cabeza de nuestro alcalde y siento orgullo, Jimena, en el lunes estuve exponiendo un plan de seguridad que fue aplaudido. Y no digamos Santa Cruz de la Sierra, una gestión, una gestión que es modelo en el país y que lamentablemente está generando, en mi día está generando este tipo de acciones que son netamente políticas. Aquí no se trata de corrupción o no, se trata de manchar. A una mujer que siempre he tenido y he hecho todo lo que se me ha pedido en base a mi profesión, a las normas del Estado boliviano, puedo indicarle vecina, vecino, familia boliviana, que siempre he procedido conforme a ley. Más de 5.000 procesos de licitación he llevado a cabo desde que he sido jefe de ornato público, directora, secretaria, son más de 12.000 obras que ha ayudado a construir al ingeniero Persi, módulos educativos y a 111 entregados, 250 en ejecución, hospitales, muchas obras que han beneficiado los parques. Empecé construyendo los parques, va a tener Santa Cruz 100 parques protegidos. Entonces, puedo decirle a usted, familia cruceña, ojalá me esté escuchando el alcalde, quien conoce mi actuar y todo el equipo de profesionales siempre ha actuado en base a las normas y soy una mujer seria, responsable y muy minuciosa en el trabajo que hago. Soy una mujer seria, dice, responsable y minuciosa. No se le pasó nada, porque hay gente que dice, no, pero estaba el cuñado. Quiero indicar, Jimena, dentro del Estado boliviano, dentro de las normas vigentes, está la ley SAFCO, que me extraña que un senador no se tome el trabajo de leer. He leído la Constitución, la ley de municipalidades, la ley de bienes y servicios, que es la ley SAFCO, donde establece cuándo una situación está dentro del marco de la ley. Si se presenta en un proceso de licitación y la comisión calificadora lo emite, yo he sido la RPC, la responsable de los procesos de contratación. Hay seres causales para que usted se salga de la licitación o presente excusa. En este caso me pasó dos veces en 10 años con Lorgio Vaca, que es tío mío, y a pesar que era artista único, tenía un grado de parentesco, me excusé y siguió como RPC el que me seguía el segundo. Y en este caso de esta empresa específica para las cámaras de colegio, cuando vi que uno de los accionistas era un pariente en segundo grado de consanguinidad, cuñado, me aparté, me excusé. ¿Qué significa una excusa? Y tiene 24 horas el RPC, que en este caso he sido yo y siempre muy responsable, presentarla al alcalde. El alcalde puede o no aceptarla, basada en el artículo que indica la ley SAFCO, claramente las causales de apartarse del proceso y el alcalde acepta la excusa de ley que dice el Estado boliviano que usted no puede inhabilitar a ninguna empresa que tenga las condiciones, que cumple el pliego y se nombre un nuevo RPC, un nuevo responsable del proceso de contratación. Aquí lo he explicado ayer con papeles, pero no los necesito, los sé de memoria. Hice cientos de estos procesos impecables, no tengo ningún proceso administrativo siquiera, ningún proceso de licitación pública nacional, donde siempre fui y tuve la responsabilidad, era publicado en medios de prensa, estaba el mundo, la estrella en este caso, presentada la propuesta al Colegio de Arquitectos, Cámara de la Construcción, Sociedad de Ingenieros, Control Social, las aperturas se hacen de forma pública y cumplí todos los pasos. El alcalde hace un decreto edil y nombra otro responsable del proceso de contratación, que es el arquitecto Roberto Áñez. Quiere decir y quiero aclarar a todo el país y al senador, que vuelvo a decir, me extraña que no conozca las normas del Estado boliviano, pero las conozco entera, me he leído cuánta ley, ahora que he entrado al Consejo, reglamentos, porque para uno poder ser servidor, poder ser una buena autoridad electa, tiene que por lo menos conocer las normas básicas de este país. El arquitecto Roberto Áñez es quien adjudica, no lo hace mi persona, y quien posteriormente firma el contrato. A esto se suma, que desde conocimiento público, renuncio al cargo de Secretaria de Parques y Jardines el 23 de diciembre. De forma pública, la agrupación, donde he tenido la oportunidad de ir en la lista, a la cabeza del ingeniero Percy, va y presenta su lista formal, somos la primera agrupación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 24 de diciembre. El senador habla de procesos del 27, 28 de errores, que miles de procesos en la norma boliviana se pueden subsanar, si hay errores de taipeo, pero quiero decirle al país, no era servidora pública, había renunciado. Tengo todo el descargo de ley, tengo los papeles que corresponden, he actuado en base a las normas vigentes del Estado boliviano, y siempre lo he hecho así, Jimena. Nunca he favorecido a ningún familiar, este proceso deriva de una licitación pública nacional, que cumplió todos los pasos de ley. Lo quiero aclarar, lo he aclarado, pido al país, a la ciudad, hace dos días, estaba, ¿sabe qué? enojada, lo cual no es usual en mi carácter, porque soy una persona tranquila, pero me indignó, cuando un montón de periodistas me decían, el senador Murillo dice que usted tiene una relación comercial con Gabriela Zapata. A eso se debió mi denuncia, o sea, semejante escanallada, semejante situación, alguien que no conozco, más que es por el escándalo nacional. Entonces, debo decir, y debo pedir de forma pública, actuemos como políticos de bien. Jamás, Jimena, esta servidora pública de usted, señora, señor, vecino, ha hecho calificaciones a ningún político, ni siquiera cuando hacía campaña. Estaré en otro mundo, creeré en un país ideal, nunca ataqué a nadie, jamás denigré a nadie. Mi actuar siempre ha sido en base al respeto, y en base a la ética, y me veo involucrada en unas declaraciones, totalmente temerarias, tendenciosas, que hacen, ¿me asustó? no me indigné. Entonces, salí indignada, no soy carepalo, Jimena, soy una persona que actúa de corazón, que actúa con la fuerza, pero soy una persona verdadera. Por supuesto que me indigné, por supuesto que reaccione mal, por supuesto que busqué un abogado, porque me relacionaban a alguien, que jamás en mi vida he visto, y que es una persona que implica mucha situación, de desprestigio en el país, y a esto ya indicar alegremente tráfico e influencia, que jamás, jamás he favorecido a familiar alguno. Cuando vi que es la segunda vez, que aplico lo que manda la norma boliviana, la ley SAFCO, por favor quiero que lo lea el senador, los parlamentarios, los servidores públicos, tenemos que leer, y soy totalmente una persona que lee, porque para poder ser una buena legisladora, debe leer y debe aprender, y así mismo debe aplicar las normas del Estado boliviano. Vamos a ver un video, por favor, y voy a sentarme con la Presidenta del Consejo, y vamos a seguir conversando. Los dejo con el video. Gracias. Se fueron a Cochabamba a traer un testaferro de Doria Medina, para que saque esas calumnias y esa difamación contra nuestra Presidenta del Consejo. La Contraloría se pronuncia al respeto, y que haga su trabajo. El respeto a la mujer cruceña. Tenemos que recordar, lo que se maneja son recursos del pueblo, no son la chequera de nadie en particular. Usted dice, me enojé, me indigné. Sí. ¿Cuál fue su primera reacción cuando supo de la denuncia? La primera reacción fue de absoluta impotencia. Yo quiero decir, soy una servidora pública, en este momento represento a Jimena, represento a los vecinos, estoy y soy la Presidenta del Consejo Municipal. Pueden cualquier concejal, vecino, indicar el trabajo que hago. Lo hago cumpliendo mi mandato de ley, pero siempre con la mejor voluntad. Me indigné. Salí, todo el mundo me llamó, no se enojen, salí indignada. Yo no puedo expresar algo muy distinto, porque fue lo que me faltaba, que una persona de otro departamento, un senador, no conozca las leyes, y mande semejantes afirmaciones tendenciosas, temerarias, porque si quería hacer un control de ley, tiene los mecanismos. Manda un informe escrito al Consejo, el cual presido, le manda un informe al ingeniero Persi. Quiero decirte, Jimena, ese mismo día, me sometí, le mandé al ingeniero Persi, como Presidenta del Consejo, una carta, que mande el proceso de licitación pública nacional, a la Unidad Anticorrupción, porque sé cómo he trabajado. Pedí al Consejo Municipal que me manden al Comité de Ética si he incumplido alguna norma. Si tengo que ir a la Fiscalía, voy a hacerlo de forma voluntaria, porque siempre he procedido en base a la ley. Ver que una persona hace ataques, y no me estoy refiriendo a género, puedo ser hombre, puedo ser mujer, me estoy refiriendo a la persona, y que ahora lo veo que indica que había indicios, no, no, no. Él hizo una denuncia, él me juzgó, me calumnió, me sentenció ante la imagen pública. Estoy desde el lunes en esta situación, muy penosa. La Presidenta del Consejo Municipal no ha dejado de trabajar, he seguido visitando los barrios. Estoy en la semana que hacemos trabajo de barrio, habilitando a mi suplente, situación que la hacemos hace ocho meses, cuestionada esta semana. Entonces, mi compromiso, seguir trabajando, seguir ayudando al ingeniero, seguir haciendo estas iniciativas legislativas, Jimena, en defensa de los niños, de las mujeres, de la naturaleza. He sido la proyectista de leyes, de regularización de barrios, regularización, porque siempre, lógicamente, prima mi perfil técnico. Soy una arquitecta, pero le pongo ganas, vida y corazón a lo que hago. No es un tema de género, he sido criticada, es un tema de un ataque, sin fundamento, a una servidora pública, de la ciudad de Santa Cruz, que tiene una familia. ¿Por qué cree que lo hace? Es un tema que molesta, Angélica Sosa. ¿Molesta a un partido? Me imagino, porque trabajo, Jimena, esa es mi síntesis. Trabajo de forma incansable, nunca me voy a dejar de cansar de trabajar, amo lo que hago. Estoy orgullosa, Jimena, de estar al lado del mejor alcalde de este país, y puedo decirle al país, a los vecinos, soy una persona leal. He estado con el ingeniero Percy en las buenas, en las malas, y estaré hasta lo último. Lo que sepa la población de esta servidora pública es que soy una persona leal, tengo principios y tengo ética. Jamás van a escucharme que haya hecho calificativo a nadie, ni siquiera en la campaña electoral o en cuando estábamos todos, siempre traté bien a todos, porque es lo correcto. Si vivo en un país de sueños, lo vivo, es mi forma de ser, entonces me indignó. Lo que me llama la atención un partido a nivel nacional, uno empieza a sacar conclusiones, molesta que Santa Cruz para todo en su derecho democrático esté ampliándose a nivel departamental, eso creo que es lo que molesta, que venga un senador de otro departamento a hacer justicia en Santa Cruz, donde están nuestros parlamentarios, que no utilice los caminos correctos, tiene alguna duda, pide el informe escrito, es correcto, y estoy sometida a cuánto informe, miles de informes recibo, Jimena, y de forma callada los respondo. El alcalde recibe informe y los responde porque es nuestra obligación y es su derecho como órgano legislativo, como es el mío, como órgano legislativo, poder fiscalizar, cooperar y coordinar con otros entes del país. Me llama poderosamente la atención el accionar, me llama que salga el parlamentario Finney, persona a la que conozco y que trabajó con Oscar Vargas, Miguel Ángel Finney, ahora diputado, él trabajó en el gobierno municipal con Oscar Vargas, entonces ¿cómo puedo dejar de pensar que es político? Sale una persona que la considero una buena, un buen ciudadano, sale que fue candidato a alcalde, bueno, sale otra persona del ámbito político del mismo partido, salen muchas personas, entonces debo decir al país que es político. Angélica Sosa, sea hombre o mujer, trabaja, seguiré trabajando, seguiré en este modelo de gestión, orgullo, orgullo de la ciudad. Permítame preguntarle esto, Angélica, su cuñado, Mario Alberto Brun, antes trabajó con la alcaldía. Es la primera licitación que se presenta en 10 años que ha llevado al gobierno municipal, lo que él indica por la entrevista que ha dado, que se presentó porque tenía las condiciones como empresario para hacerlo y sabía de este artículo 41 de la ley SAFCO que existe la excusa. Es su derecho, Jimena, y me aparté y me excusé conforme a la ley. Jamás había entrado a otra licitación del gobierno municipal. Con ninguna de sus empresas él tuvo algo que ver nunca. La única vez que me he excusado que son dos veces es cuando el contrato de Lorgio Vaca que a pesar que era un contrato único porque es un único artista me excusé por un tema de la ley igual que en este contrato específico de licitación pública Un tema que puede provocar dudas es su cuñado ¿en alguna otra ocasión ha vendido productos similares a otras instituciones? Lo desconozco Jimena, desconozco si él ha trabajado con otras instancias del Estado. Nosotros cuando nos reunimos que son los domingos en la casa de mis padres nunca hablamos de temas de trabajo es una consigna tengo un hermano que es secretario de la gobernación Hugo Sosa tenemos todos diversas actividades somos seis hermanos entonces nosotros no hablamos de trabajo hablamos de cariño de familia y absolutamente desconozco si tiene otro tipo de relaciones con otras empresas del Estado si reconozco que es una empresa familiar de muchísimos años con la trayectoria que indicaba por lo menos los pliegos cuando me entero que él entra cuando la comisión calificadora remite el informe a mi persona como RPC veo que está con otros socios mi cuñado y en ese momento me aparto de ese proceso no adjudico no firmo el contrato porque me impide la norma del Estado Boliviano y presento las excusas de ley ¿Su cuñado le consultó Angélica? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿O él no le consultó directamente? Son empresas grandes él solo es un accionista hay muchísimos socios seguramente es una empresa que en el currículum no solo trabaja en Santa Cruz trabaja con Entel con muchas por lo que leí no puedo decirte en cuáles otras Jimena pero trabaja en muchos países de Latinoamérica y en los Estados Unidos me imagino que vieron que esta licitación estaba de acuerdo al objeto de esa empresa se presentaron cuatro quiero aclarar también en este proceso de licitación pública nacional en el momento de aclaración en el momento de la apertura de sobres solo se presentó parece que cubrió las expectativas de un pliego muy extenso lo más grave Jimena nadie piensa qué significa cámaras de seguridad y no hace de un pedido por favor del alcalde es un pedido que viene que se hace en el POA 2013 se ajusta al 2014 porque para cuando algo está en el POA en el programa anual de contrataciones viene de un año antes y fue un pedido y tengo que decirlo públicamente del general que trabajaba en el gobierno municipal el general el que fue concejal concejal por favor quisiera que le pregunten a él el general Soruco que había sido un ex comandante de la policía y cualquier persona puede hacer una iniciativa legislativa él manda al ingeniero que se piense y siempre su parte legislativa que fue muy buena a nosotros nunca nos importaron los colores políticos yo trato bien a todos Jimena él solicita él solicita al ejecutivo en una que tengan seguridad los colegios eso es el 2013 se analiza en el momento se sociabiliza o sea tampoco el alcalde mete un proyecto esto tiene una sociabilización hay cartas de respaldo de muchos vecinos y se incorpora en el plan operativo anual decían que Mario Brun armó una empresa por favor creo que hoy ha dicho en una entrevista al deber que es una empresa de más de 15 años y familiar de 50 entonces debemos ser responsables vuelvo a pedir al senador esta empresa no se creó por la licitación por supuesto que no esta empresa hoy día demuestra en una entrevista el dueño uno de los accionistas porque son varios el señor Mario Brun Paz que tiene la trayectoria el prestigio que requiere una empresa que no solo trabaja en Bolivia trabaja en muchas ciudades sudamericanas inclusive en Norteamérica entonces es para despejar toda duda me aparté del proceso como dice la norma del Estado Boliviano en la ley 1178 presente las excusas hay una resolución del alcalde es un decreto edil donde nombra a otros responsables y sigue en curso la licitación ¿ya están instaladas las cámaras? las cámaras lo que sé es que ya está casi en conclusión el proyecto están instaladas no puedo ya indicarte Jimena la cantidad porque yo renuncio y no sigo aparte que no sigo ese propósito pero el arquitecto Roberto Áñez creo que dio una buena explicación hemos ido a sesionar a varios módulos y todos han estado felices y aplaudiendo que los módulos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra presentan vigilancia presentan seguridad hay menos consumo de droga y todo está en pantalla el sistema está completo o no eso ya lo debe decir el responsable de la Secretaría de Parque porque para mire encima de la ley cuando usted termina un trabajo hay una recepción provisional 18 meses después viene la recepción definitiva donde todavía tiene una garantía el Estado para que ver que el sistema sea exitoso esas son las normas por favor ¿qué le dijo el alcalde? no el alcalde me dice sistema político así será y a medida que usted sea más responsable y haga más cosas tendrá más ataques el alcalde quiero decirlo de forma pública es uno de los mayores defensores de las mujeres el 70% del gobierno municipal somos mujeres el alcalde cree en las mujeres en su dedicación en su honestidad en la dedicación Jimena compartimos nuestra vida en muchos quehaceres pero somos muy responsables el ingeniero Percy total apoyo siempre me lo ha dado como yo se lo doy a él en todas las circunstancias y es un hombre con seis veces alcalde indica son temas que pasan siempre habrán buenos y malos funcionarios buenos o malas autoridades pero yo lo que recomiendo por favor infórmense antes de hacer tanto daño a una persona ahora le pregunto en el caso del alquiler del inmueble ¿por qué se da? ¿cómo se origina? primero por favor estaba de presidenta Jimena del consejo municipal de Santa Cruz de la Sierra hay una refacción no tenía nada que ver con el tema no tengo nada soy órgano legislativo esto es una acción del órgano ejecutivo hay una refacción de conocimiento público del edificio central que se estaba cayendo el techo y buscan un edificio cercano donde puedan trasladarse 60 funcionarios 60, 80 no sé la cantidad de números buscan este edificio y este edificio no es de la empresa como se anda diciendo ni lo firma Mario Brum lo firma Carla Brum que es hermana y que es ella la que hace la parte contractual es un contrato temporal por dos meses pero quiero indicar soy órgano legislativo y somos órganos separados yo firmo los memos o las acciones o contratos del órgano legislativo la MAE en este caso la máxima autoridad es el alcalde por eso él hasta mezcló que en el mismo año lo aclaró enfáticamente no se dese el contrato de alquiler preocupada ayer pregunté porque como actúa el legislativo una vez concluye el proceso manda conocimiento Jimena al consejo los contratos el consejo ya no aprueba contratos ¿por qué? porque no puede ser juez y parte lo único que hace el consejo municipal es tomar conocimiento y fiscalizar conforme la ley a usted nunca le dijeron arquitecta vamos a alquilar este inmueble jamás jamás inclusive ni el propio Mario Brun por lo que veo en su lo sabía ellos tomaron un edificio alquilaron un edificio ¿cuál es la única incompatibilidad? también en la ley 1178 la ley SAFCO de contrataciones y servicios que la MAE en este caso el ingeniero Percy tuviera alguna relación de pariente con esa persona que no la tiene ahora todos estos casos arquitecta ¿qué le hace Angélica Sosa? me fortalece en Jimena el compromiso firme de seguir trabajando de seguir ayudando al constructor de la ciudad a construir mejores proyectos de seguir soñando con una ciudad mejor para todos del compromiso de ordenar la ciudad los grandes desafíos de crecer con soluciones Jimena pero con soluciones para todo de poder pensar en salas de velatorios gratuitas como ya inauguró el ingeniero Percy yo hablando con Liz en toda la ciudad de poder favorecer a los más necesitados de seguir con programas de escuelas con programas de hospitales con programas de mejorar la salud pública hemos hecho una ley Jimena que nadie dice donde vamos a comprometernos a mejorar el sistema de salud hemos hecho muchísimas leyes en beneficio de la ciudad de Santa Cruz Angélica Sosa sigue firme con la vecina el vecino estuve hoy en visitas de barrio estuve ayer antes de ayer no puedo yo ocuparme de esto hay otras cosas abogados no yo me ocupo de la ciudad permítame hay otras cosas que se dicen y hoy es un buen día para que pueda aclarar dicen Percy es casi como un títere dicen y quien de verdad maneja la alcaldía es Angélica Sosa mire por favor quisiera Jimena el único que manda en el municipio de Santa Cruz de la Sierra es el alcalde su medio le hizo una entrevista de más de una hora y media y quedaron sorprendidos con lo que es el alcalde el alcalde está en los barrios el alcalde nunca ha sido una persona que se va figureteando con los medios el alcalde trabaja el alcalde planifica el alcalde ordena en este momento Jimena para que todos descarten las teorías por favor no soy órgano ejecutivo estoy con una responsabilidad de un legislativo con mucha actividad y miren quien manda quien sigue creciendo quien sigue inaugurando obras por supuesto Jimena soy una persona muy importante para el alcalde por supuesto que estoy tratando en el tiempo limitado que tengo de estar en contacto permanente de aprender del ingeniero de darle sugerencias trabajo con él las normas legislativas que hagan que la ciudad pero el que manda Jimena es el alcalde acuérdese usted en campaña hasta lo mataban al alcalde lo siguieron matando y el alcalde está chalinga el alcalde es quien manda quien dirige quien planifica y Angélica Sosa promete y siempre ha prometido ser leal con él hasta el final siempre estaré al lado del ingeniero Persis porque así estoy criada aprendiendo y colaborándolo como me manda en este momento la ley hay gente otra cosa que se dice y que es bueno que responda hay gente haciéndose rica alrededor de la alcaldía bueno esa gente deberá el que hace ese tipo de denuncia está en las instancias pertinentes de ley Jimena debe denunciar a las instancias porque las redes sociales son tremendas todo el día presenten las denuncias para aquellas personas que dicen que se están haciendo ricas Angélica Sosa vive en la misma casa Jimena tiene el mismo auto de muchos años y puedo indicar que trabajo de sol a sol y trabajo con honestidad vengo a hablar con propiedad y me someto a cualquier investigación le he dicho al alcalde que mande al si he procedido alguna vez fuera de norma o fuera de ley Angélica Sosa puedo represento a las mujeres no quiero aquí parecer feminista pero represento una mujer trabajadora es importante aclarar ¿cuántas casas tiene usted? yo tengo mi casa en la que vivo en la que vivo hace 22 años mi centro turístico de conocimiento público Lemon City tengo una propiedad ustedes saben mi papá tiene guapilo pero todo lo que tengo está demostrado desde que empecé a trabajar en la Contraloría del Estado tranquila de lo que hago el insinuar somos sujetos a muchos insultos a muchas cosas alegres también indicar Jimena que hay la ley de protección contra todo este tipo de agresiones y que la gente debe denunciar si creen que hay algo irregular están las instancias pertinentes pero lo peor son los insultos las suposiciones o esta tremenda teoría que se arma ese senador del Estado Plurinacional de Bolivia que es incorrecto es totalmente incorrecto porque él tiene muchas denuncias no tengo por qué mencionarlas no lo conozco lo he conocido al senador con este escándalo pero quiero que mi persona no sea por favor sujeta a este partido es recibido al señor Doria Medina no en esta gestión en anteriores cuando era y siempre hemos sido atentos con todos los políticos vuelvo a manifestar mi respeto al gobernador Rubén Costas Aguilera a su partido mi respeto al presidente Evo Morales amigo del alcalde persona también con la que trabajamos decirle a Santa Cruz que esta servidora pública coordina muy bien y tiene muchos respetos por las dos instancias de gobierno porque si usted trabaja en comunión en coordinación en cooperación usted engrandece su ciudad Santa Cruz de la Sierra crece Santa Cruz de la Sierra tendrá el teatro municipal que ya está a la altura de la ciudad salas de velatorio tendrá muchas más escuelas tendrá la infraestructura necesaria para seguir creciendo a pesar de la crisis Jimena he ayudado al ingeniero Percy Fernández en iniciativas legislativas en regularización de barrios regularización de construcciones que es una ley vigente para que todos los vecinos se pongan en regla y puedan subir la plusvalía de su terreno que caduca en julio y todas estas acciones Jimena la condonación de multas e intereses han y están generando más de 300 o 400 millones no presupuestados pero que son acciones que van contra la crisis si Angélica Sosa no trabaja y no coordinara con el que manda el ingeniero Percy no estaríamos en un modelo de gestión y de ciudad de más de 12 mil obras el día lunes permítame usted tocó el tema de Rubén Costas y quiero recordar y recordar a la gente que mira no mentirás que hace unos años la revista Poder y Placer hizo una portada y lo puso Rubén Costas ahí y el titular decía Rubén Costas el hombre a tumbar ¿por qué? porque tenía juicios desde el gobierno nacional tenía luchas internas desde el plano local entonces parecía el hombre a tumbar la pregunta Angélica Sosa ¿se siente ahora la mujer a tumbar? el presidente dijo que usted era modelo que era ejemplar el alcalde la halaga y de pronto pasan estas cosas ¿usted se siente la mujer a tumbar? me siento la mujer fortalecida por el pueblo pero siente que la quieren tumbar que hay como que hay conspiraciones las hay hay parece en este momento algún tema que molesta algún partido en este caso lo digo de forma pública la unidad nacional no sé los motivos siempre hemos sido respetuosos deben respetar el derecho democrático de que queremos crecer esa ha sido una idea del ingeniero estaremos en los próximos comicios a nivel departamental Jimena ¿sabe cuál es nuestra intención? crear escuela replegar el modelo del municipio en otras en otros municipios no estamos hablando de un candidato a gobernador por favor no lo hemos hablado faltan cuatro años y medio ¿ustedes van a participar para por supuesto Jimena ¿ya saben quién va a ser? no, no, no o sea queremos trabajar queremos demostrar a Santa Cruz en este momento no estamos abocados a ninguna candidatura yo quiero expresar esto para tranquilidad de cualquier partido estamos abocados a trabajar por el vecino por mejores días pero una cosa por favor ha dicho su partido que van a buscar la gobernación eso lo ha indicado un concejal nosotros no tenemos aún esa situación cierta porque podemos buscar varios no está definido eso lo definirá en un congreso el partido seis meses antes por favor pero no queremos mezclar la política con la experiencia acumulada usted dice llegué jefa de parques y jardines fui creciendo ¿la gente la va a ver candidata a la alcaldesa? no Jimena porque no se sabe yo voy a trabajar y estoy feliz de ser concejal municipal esas son definiciones que tomará el líder el ingeniero Percy nosotros no sabemos quién pueda tener el perfil yo en este momento quiero asegurar a Santa Cruz que sirvo a Santa Cruz de donde esté voy a estar contenta el paso que siga voy a estar contenta soy una persona disciplinada una persona que sigue una línea política entonces que no tengan miedo de Angélica Sosa Angélica Sosa solo está destinada a trabajar por mejores días a seguir madurando este modelo de gestión a seguir soñando en la ciudad para todo a trabajar con compromiso con el corazón y con muchas ganas Jimena por favor que nadie me vea como una situación de riesgo porque también genera este tipo de situaciones que hacen que desestabilicen de alguna forma la ciudad de Santa Cruz esto no es un ataque a Angélica Sosa es un ataque al gobierno municipal que encabeza al ingeniero Percy Fernández y quiere desestabilizar un buen modelo que lo dicen las encuestas Jimena no lo decimos nosotros sus encuestas y muchas encuestas por lo menos que está catalogado como uno de los mejores alcaldes del eje de Bolivia el ingeniero Percy Fernández Áñez ahora en algún momento se le cruza por la mente decir ok suficiente mucho tiempo en el ojo de la tormenta mejor me retiro no se me cruza no lo voy a hacer soy una persona persistente si supiera que hago algo mal lo hago bien Jimena lo hago dentro de las normas lo hago con mucha con muchas ganas me encanta lo que hago me encanta ser servidora pública me encanta servir al vecino me encanta visitar los barrios ¿la polémica le gusta? lógicamente a nadie le gusta Jimena pero es así es así el actuar público y con tranquilidad quiero hablarle a Santa Cruz estoy contenta con lo que hago estoy feliz con la oportunidad que me ha dado el ingeniero Percy Fernández Áñez y tengo un compromiso firme de seguir trabajando para crecer con soluciones la generación actual de mujeres es orgullosa de su edad y por eso ya no es una descortesía preguntarle edad ¿qué edad tiene? 50 años Jimena feliz de decirlo los cumplí el 25 de febrero ese día cumplí 25 años de casada tengo un buen compañero de vida colega de profesión Sergio Perovic la hija segunda mía cumplió también ese día 23 años hoy mi hija María Nicole un beso grande y todo mi amor cumple 24 años ¿hoy justo hoy? hoy 15 de abril como día de tarija y su mamá está aquí mire 15 de abril estoy acá bueno ya va a salir con sus amiguitas anoche le hicimos una cena familiar Nicole estudia arquitectura ya está en sus últimos años Camila Ingeniería Civil Irenita tiene 15 años sigue en el colegio y tengo un bebé de 2 años y medio soy una mujer completa 4 hijos muy feliz y llena de mucho amor y mucha unión familiar y el menor chiquitito 2 años el menor va a cumplir el 25 de agosto 3 años 2 años y 8 meses yo soy una mujer completa Jimena nunca he dejado de dar amor a mis hijos tengo hijas buenas tengo un buen marido tengo estabilidad emocional pero puedo decirle a Santa Cruz amo lo que hago yo no voy a dejar las cosas así porque creo y le pongo la mayor responsabilidad para hacerlo bien si cometo errores Jimena pido que me disculpen siempre trato de superar los errores lógica soy llorona Jimena cuando estoy enojada o en algún momento si lloro soy una mujer normal común y silvestre no soy de hierro soy una persona normal pero tengo mucho amor por el trabajo que hago por Santa Cruz tengo mucha ilusión en estos 10 años he visto mejorar nuestra ciudad he aportado como profesional con parques plaza con proyectos de módulos los hemos hecho junto al ingeniero la propiedad intelectual parques y jardines he formado jóvenes Jimena nunca he sido egoísta ahorita la persona que dirige parques tiene 32 años pienso que los jóvenes son el futuro siempre enseño no oculto nada no soy una persona egoísta y trabajo codo a codo con los vecinos las vecinas y estoy todos los días en los barrios soy una persona muy metódica 5 de la mañana estoy levantada estoy con mi bebé y empiezo a trabajar he establecido un método en el consejo municipal lunes y martes sesionamos 8 en punto la mañana nunca se hacía así por primera vez Jimena las comisiones sesionamos que quiere decir las 7 comisiones somos los que no estamos dependiendo de profesionales somos los que pensamos los que redactamos las leyes hay muchísimas leyes y le meto muchas ganas Jimena Angélica Sosa recta final salen estos casos que le dice el alcalde la llama le dice el alcalde le pide explicaciones la apoya el alcalde confía plenamente en Angélica Sosa el alcalde lo único que me brinde es su amistad su confianza su cariño Jimena el alcalde siempre está al lado somos un equipo con el alcalde y yo le puedo indicar que tengo la plena confianza de él como de toda la gente que me rodea puedo explicar a Santa Cruz que actúe siempre en norma y en las leyes del estado boliviano que soy una conocedora de los procesos de licitaciones porque dicen no hables un jardinero fui jardinera empecé desde abajo en la gestión pública siempre lo hice de forma minuciosa de forma metódica conozco absolutamente todo como se desarrolla un órgano ejecutivo estoy aprendiendo en el legislativo Jimena pero lo que me llena de mucha confianza es el aval y el cariño y sobre todo que el ingeniero Percy cree en Angélica Sosa eso me hace seguir adelante en cuanto a sus definiciones usted me ha dicho que es llorona trabajadora resistente ilusionada le pregunto Angélica Sosa es una mujer poderosa Angélica Sosa es una mujer que tiene solamente el poder del amor el poder del cariño del pueblo y no lo diría como poder Jimena lo digo es una mujer trabajadora así me defino soy incansable y estoy comprometida con Santa Cruz y le pregunto Angélica Sosa hace lo que quiere porque hay una definición de poder que es muy interesante que no tiene que ver con la posición que uno tiene sino con como uno usa su tiempo si lo usa con lo que quiere o si más bien es prisionera de demasiadas responsabilidades hago lo que quiero Jimena soy una persona muy libre soy una persona que creo que la profesión me hace creativa siempre estoy ilusionada en cosas nuevas soy libre y hago lo que quiero Jimena no puedo decir que tengo ningún tipo de que alguien me establezca horarios métodos ando sola soy libre pero siempre tratando de seguir las normas de una agenda diaria pero Angélica Sosa siempre tiene la libertad y una libertad que creo que es lo que le gusta el ingeniero Percy una libertad creativa de hacer cosas diversas pero siempre cosas productivas muy bien le agradezco por estar en No Mentirás por responder todo gracias Jimena gracias a su programa gracias a los vecinos a las vecinas que me ven sigo firme por favor esto no descuida el compromiso el trabajo diario y sigo con más fuerza para seguir trabajando por esta ciudad que tanto amo gracias buenas noches gracias Jimena